Correr es uno de los deportes de moda, una actividad física sencilla, aunque los expertos advierten de la importancia de conocer la técnica para evitar lesiones. Una persona que siga runner, debería de dar al podólic más que res por una revisión completa, un estudio biomecánico. De ahí ya es, digamos, técnicas, es, digamos, quina deportiva, sobre todo la deportiva es muy importante, porque la gente piensa, va a la tenda y dice, no, esta, tal, y nos fijan que a lo mejor te encuentras el pronador, y a lo mejor tú no necesitas ese control. Cuidar los pies es muy importante. En el caso de las personas con diabetes existe un riesgo mayor en los pies, problemas que pueden derivar en infecciones o incluso amputaciones si no se cuidan. Cuidarse el pie, higiene, secado, hidratación, la importancia de que si tienen alguna cosita que no saben exactamente lo que es acudir a su enfermera, utilizar el zapato adecuado, evitar andar descalzo, evitar cualquier roce con los calcetines que no tengan costura. De todo ello se ha hablado en la primera semana de la salud que ha celebrado la localidad valenciana de Oliva. Unas charades en las que la gente aprenderá nuevos hábitos, sobre todo de alimentación y saludables. Un poco para atraer al centro de salud a la calle, para acercarnos un poco y para que la gente nos vea con otros ojos, que no es solamente ir a la patología. En la Comunidad Valenciana, en torno al 80% de la población entre 65 y 74 años, padece algún tipo de enfermedad crónica. Esta población se encuentra entre los grupos de riesgo que deben vacunarse de la gripe, aunque no son los únicos. Como el personal sanitario que nos debemos de vacunar para proteger a nuestros pacientes o las personas que trabajan en geriátricos o personas que ofrecen cuidados a domicilio en pacientes encamados. Hay esa gente a la que queremos hacer entender que aunque ellos no suelen coger la gripe, es importante que protejan a los que tienen a su alrededor. Fomentar un envejecimiento activo, hábitos de vida saludables y empoderar a la población es muy importante tanto para los propios usuarios de la sanidad como para los profesionales. Es el caso, por ejemplo, de la formación en la toma de la tensión o en el uso de los anticoagulantes. Porque, claro, ellos vienen allí a lo mejor cada dos o tres meses, entonces tienes que enseñarlos a cómo utilizar estos aparatos y registrarlos y después portarlos al centro y evaluar cómo ha anat la tensión en este tiempo. Alimentos que tienen un contenido elevado de vitamina K, entonces pueden interferir con los resultados y los niveles, al igual que con las nuevas medicaciones. Entonces, bueno, pues es un tratamiento que en realidad no es curativo, simplemente es para prevenir, para prevenir que pueda aparecer una trombosis. Una semana en la que también se ha hecho hincapié en la prevención y detección de la violencia de género. Una semana en la que la salud ha salido a la calle para formar a la población de todas las edades.